Bienvenidos a Musicadiz. Hoy visita nuestro set con su música en directo, una banda de rock clásico pero con hechuras contemporáneas y adaptada a los nuevos tiempos. Guillermo Alba y Los Predicadores vienen a presentarnos su segundo y último disco, El furor de las rosas. Hoy en Musicadiz, en Onda Cádiz Televisión, en su casa en Cádiz, Guillermo Alba y Los Predicadores. Cádiz Televisión Cádiz Televisión Sé que son tiempos inciertos y antes de arriesgar prefieres correr, correr, correr. Llévame a bailar sobre los tejados, mientras andura el olor del napalm, las cenizas bailan a nuestro alrededor. Cádiz Televisión Cádiz Televisión Cádiz Televisión Cádiz Televisión ¡Gracias! 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 Espacio Musical Musicádiz y tu casa, Cádiz. Por supuesto. Tú eres caditano, pero resides en Sevilla. Efectivamente. Yo me fui a Sevilla a estudiar periodismo y me quedé allí unos añitos más y bueno, y sigo. Pero bueno, siempre es bonito venir aquí y tenemos muchas ganas de tocar aquí en Honda Cádiz con vosotros. ¿Te hiciste periodista en Sevilla? Sí, bueno, tampoco me ha servido para demasiado, porque bueno, estoy mucho más a gusto aquí que, ¿sabes? Que siendo periodista, tengo que decirlo. Pero la verdad es que fue bonito y bueno, siempre se queda como experiencia. Tu banda, bueno, tú eres de Cádiz, la gran parte de los componentes de estos predicadores son sevillanos. Son sevillanos, son predicadores sevillanos, por supuesto. Y bueno, ensayamos allí con banda, nosotros como residentes estamos en Sevilla, y bueno, ahora estamos con nuestro segundo disco, y estamos de promo total, editamos la semana pasada, el día 7 de abril fue la edición, y bueno, trabajando mucho para que la mayoría de las personas lo puedan escuchar, hagamos conciertos, vendamos disquitos, que es importante, y nada, y pasarlo bien. Pues nada, nosotros encantados, muy agradecidos de teneros aquí promocionando, como bien decías, El furor de las rosas, que es vuestro segundo disco. Luego hablaremos, si te parece, de vuestra trayectoria, porque antes me gustaría que nos comentaras, ¿hacéis rock clásico, pero yo decía que con hechuras contemporáneas? Porque a pesar de que esté la base ahí, de Dylan, de los Stones, es verdad que esto suena muy novedoso. Sí, bueno, nosotros, por mucho que nuestras influencias sean clásicas, por decirlo así, no tenemos vocación retro en cuestión de sonido, y no queremos sonar a priori como los Stones del A.C.L.O.S. que sonamos de la manera que sonamos, de una manera natural, y bueno, rock and roll clásico del 2016, que yo creo que siempre está bien, y aportará cosas que antes no existían dentro de este estilo de música. ¿Cuántas veces os han etiquetado con eso de grupo indie? Ah, unas cuantas, lo que pasa es que nosotros intentamos hacer batalla contra eso. Nosotros no somos indie, aunque tengamos muchos amigos que tocan en bandas indie, los queramos mucho, de la misma manera, pero no, no, nosotros nuestra manera de entender la música es otra en todos los aspectos, y bueno, es nuestra lucha. Hacer un rock and roll de carácter clásico, pero que lo pueda disfrutar mucha gente, y sea para pasarlo bien, que es lo importante. Es verdad que era un grupo muy reducido, un sector refugio, ¿no? Ahí donde estaban los grupos indies, que de golpe y porrazo, con esto de la moda, de los festivales, parece que ahora todo el mundo que hace música contemporánea, sobre todo pop, rock, hace indie. Sí, hay como una especie de boom, ¿no? La burbuja del indie. No sé, bueno, hay muchos medios que están detrás, hay mucha... es una cuestión generacional, creo yo. La gente que ahora ocupa cargos en empresas de comunicación y en revistas y tal, cuando era joven escuchaba Los Planetas y ese tipo de cosas, y ahora ellos tienen el poder, y bueno, se escucha la música que a ellos les gusta, o sea, hasta cierto punto es natural, ¿sabes? Si alguna vez tengo un medio, pues se escuchará organizar otro tipo de festivales. Bueno, estamos también muy... aprendiendo mucho contigo, Guillermo Alba, y con estos predicadores, nos estáis predicando vuestro rock. Eso siempre, para eso estamos aquí. Vuestro rock clásico, pero actual, y dejando muy claro que no hacéis indie, que en este caso hacéis vuestro rock en español, en castellano. Habéis abandonado la lengua anglosajona, en este caso, porque el español, digamos, es el idioma, el lenguaje en el que tú te sientes más cómodo para lanzar tu mensaje. Sí, por supuesto, yo creo que la música es comunicación en un altísimo porcentaje, y la cuestión del idioma para mí siempre ha sido y es esencial. Quizás no sería complicado a nosotros hacer música en inglés, pero no es lo natural. A fin de cuentas, nací en Cádiz, mi lengua es el castellano, y igual que yo estoy hablando contigo ahora mismo en castellano, creo que si tengo una persona delante y le estoy cantando, ese debe ser el vehículo. Y además para mí es mucho más bonito, mucho más directo, caben muchas más cosas. A fin de cuentas, siendo sinceros, no todo el mundo tiene un C1 de inglés por ahí. Algunos sí, pero no todo el mundo. Bueno, de momento nosotros vamos a seguir charlando en castellano, gaditano, o gaditano, castellano, y oyéndoos en rock en español, que es el que vosotros hacéis. Así que dejamos que sigáis con vuestra música y nosotros deleitándonos con ella. Muy bien, muchas gracias. 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 Para que no se pierda de interés. Un cebo, ¿no? Se puede decir. Un cebo, un cebo. Un gran cebo, ¿eh? Porque más de la mitad del disco estamos encantados de teneros aquí. Este es vuestro segundo disco. ¿Qué diferencia hay con el primero, con el que fue un poco el debut como banda? Bueno, principalmente el rodaje de la banda, la experiencia de lo que es luchar un poco en el mundo de la música, ¿no? Entre el primero y el segundo disco. Y, bueno, musicalmente yo tampoco me voy forzando en nada en concreto, dentro de lo que me gusta, claro. Y, bueno, este disco salió así de una manera un poco más natural, así más directo, más... Tiene un espíritu muy de rock and roll cincuentero casi, ¿sabes? No hay grandes cuestiones intelectuales y tal, va de lo que va el rock and roll clásico, vamos, que es de las chicas, de pasarlo mal, de intentar acostarte con alguien o no hacerlo. Y, bueno, en eso se basa. Por eso es el furor de la rosa, ¿no? Es una metáfora realmente para decir otras cosas que suenan peor, ¿sabes? La lírica la firmas tú. Sí, sí. Eres el autor de las letras de este trabajo, de este álbum, y nos decías, bueno, que realmente tampoco tenías mucho interés en mover conciencia, sino que es algo más, bueno, pues... Vamos, no es que no lo tenga, que sí que lo puedo tener, pero que en este caso ha sido una cosa muy, ¿sabes? Como casi post-adolescente, podríamos decirlo. Pero, bueno, la vida va por derroteros que nunca sabemos cuáles van a ser. Y, bueno, en este caso... ¿Ha tocado esto? Ha tocado esto, efectivamente. Ha tocado este furor de la rosa. Efectivamente. Que no sabemos lo que vendrá. Efectivamente. Y, de hecho, es mejor no saberlo. Yo creo que es mucho más bonito. Claro, claro. Si supierais ya cómo va a ser nuestro tercer y cuarto disco, eso sería un rollo. Sí, sí, mantenemos el misterio. La idea, Guillermo, es, claro, perpetuar esta banda porque tus predicadores, su prédica a ti te cuadra, ¿no? Sí, por supuesto. Su prédica musical, digamos que... Por supuesto. Hombre, si no, no estaríamos juntos en esta prédica, como tú dices, por supuesto, en esta aventura. Sin embargo, ya habéis actuado con grandes de la música. Por ejemplo, aquí en Cádiz habéis estado con Leyva, ¿no? Sí. O sea que ya el rodaje de la banda, en fin, ya tiene recorrido. Sí, hombre. Nosotros trabajamos mucho en esto. Vamos, o sea, en concreto, poniéndome a mí como protagonista a lo que dedico el 100% de mi tiempo y de mi esfuerzo. Y, bueno, hemos tenido recompensas, por decirlo así, que han sido bonitas y la hemos disfrutado siempre que ha ocurrido, como lo de Leyva, por supuesto, que además fue aquí en Cádiz y fue una noche que recordamos con mucha alegría. Bueno, vendrán mejores, ¿eh? Seguro. Hombre, esperemos, esperemos. Pues, Guillermo, ¿qué esperáis de este disco, de este trabajo, de este álbum? Pues, esperamos que le guste a la gente y que toquemos nosotros mucho, la verdad. Yo creo que ahora mismo en esto de la música nadie aspira a comprarse un Maserati ni a ponerse un chalet en Palma de Mallorca ni nada. Y nosotros, por supuesto, tampoco. Y nosotros queremos tocar lo máximo, disfrutar de esto a fin de cuentas. Hombre, por supuesto, cuanta más gente le llegue, cuanta más gente compre nuestro cisco, cuanta más gente venga a nuestros conciertos, mejor. Porque eso significará que vamos a poder seguir haciendo esto en muchísimo más tiempo. Y, bueno, siempre es bonito, ¿no? Ver que hay un poco de feedback positivo, ¿sabes? Estupendo. Bueno, pues nada, vamos a dejar con el siguiente tema. ¿Cuál es el que nos vais a tocar? Creo que es a nuestros pies. A nuestros pies. Pues nada, a los vuestros, a vuestros pies. Muchas gracias. Ella tiene la sonrisa más bonita del sur y maneja el revolver como nadie. Tiene los ojos pintados de una extraña luz y me atraparon al instante. Pasé siglos y siglos bajo su balcón Solo por verla amanecer. Ella puede ver tu alma sin dificultad Y no hay manera de esconderse. Ella desayuna boca sin pestañear Como cualquier poeta que se precie. Y aún así Perdimos el rompo Y debo admitir Que tuvimos el mundo Que tuvimos el mundo A nuestros pies A nuestros pies A nuestros pies A nuestros pies Ella forma parte de una oculta tribu ancestral que se pierde en la noche de los tiempos Ella me atrapó a través de una danza ritual filtrando veneno entre sus besos Y aún así perdimos el rumbo y debo admitir que tuvimos el mundo a nuestros pies Ella forma parte de un ejército espectral Ella pierde las manos marchadas de luz Y aún así perdimos el rumbo y debo admitir Que tuvimos el mundo a nuestros pies A nuestros pies Y aún así perdimos el rumbo y debo admitir que tuvimos el rumbo y debo admitir que tuvimos el rumbo ¡Suscríbete al canal!